¿Qué le dice a su hija acerca del tirador? Mi hija solamente dice que ellas estaban fuera de él, estaban muy cerca del lugar donde él entró. Ella estaba afuera, me dijo, estábamos jugando. Cuando de repente mami nos dicen que corramos, corramos y nos refugiemos en cualquier aula. Y corrimos todos, mami, entramos a un salón, apagaron todas las luces, estuvimos en silencio, pero empezamos a oír a los niños gritar, empezamos a escuchar cuando estaban llorando, empezamos a escuchar los impactos de la bala y una sonrisa que mi hija puede describir, que una carcajada, una risa, que mi hija dice que es lo que ella sigue escuchando, la risa. Ella hasta el momento en que se lo cuenta sigue escuchando, resonando en su cabeza, la risa que podría ser del tirador. La risa que podría ser del tirador, que mi hija la describe como era la risa del demonio. ¿Su hija está bien? Mi hija está bien. ¿Ha dormido? Llegó, prácticamente no quiso comer, simplemente dijo, mamá, me quiero bañar y me quiero dormir, no quiero hablar. Vienen momentos difíciles para las familias que perdieron a un hijo, algo que no tiene nombre, y también para los padres que están esperando que sus hijos se recuperen pronto, que están recibiendo atención médica. Gracias, de verdad, y compartimos su dolor, señor Algaris. Gracias.